¿Qué es la lectura en el propio Estado de México? ¿Qué es la lectura? Lo que significa las ferias del libro, por ejemplo, como esta, que son un espacio de apertura donde pueden encontrar un montón de cosas. Entonces la idea es conversar un rato junto a Alfredo Peñuelas, que es aquí director de la Casa del Constituyente, sobre un poco lo que significa la lectura, lo que significa los desafíos que se enfrentan. Yo sé que a ustedes probablemente les guste mucho leer, por eso están aquí en la feria, pero a nivel de país enfrentamos un desafío bastante grande en términos de que la gente ha dejado o está cambiando sus formas de leer. Entonces, cada vez que vemos las cifras, por ejemplo, las personas leen tres libros al año, que es bastante poco. Entonces, en realidad lo que tratamos de hacer con esta publicación es un poco explorar eso, explorar las situaciones, explorar qué es lo que lee la gente, cómo lo lee, dónde lo lee, por qué lo lee, por qué les gusta leer, por qué les gusta leer cosas que son como el libro que les acaban de regalar. O otras cosas, novelas o literatura. Tratamos en este libro de explorar, de alguna manera, un montón de preguntas relacionadas con lo que significa la lectura, con lo que significan las ferias del libro. Eso fue muy interesante. Entonces convocamos para la fabricación del libro a cerca de 25 especialistas, gente de Ciudanesa, de Texcoco, como Alfredo, por ejemplo. O de Toluca, de Tejupilco, de distintos lados del Estado de México, a que nos contaran, a que nos dijeran qué significa para ellos la lectura, cómo la tratan de promover muchas veces, cómo hacen para que los libros lleguen a las personas. Hablamos con gente que organiza ferias del libro, por ejemplo. Hay todo un movimiento en el Estado de México de personas que muchas veces en sus propios espacios, en sus propias casas, tienen salas de lectura. Y entonces invitan a sus vecinos a leer o tienen círculos de lectura, como se llaman ahora. Y entonces todas esas experiencias, que son múltiples, quisimos reflejarlas en un libro y tratamos de que finalmente la diversidad de lo que significa leer estuviera plasmada en estas páginas. No sé, Alfredo, si quieres decir algo. Sí, bueno, yo supongo que a todos los que están aquí les gustan los libros, si no, no estarían acá. Tenemos un público que es amante de los libros, que ya forma parte de lo que nosotros hemos denominado el ecosistema del libro. Y un ecosistema del libro implica varias cosas. Implica a los escritores, implica a los editores, implica a quienes venden libros, distribuidores, librerías, ferias de libro. Implica a los lectores, por supuesto, a los promotores de lectura, a las bibliotecas. O sea, ¿se dan cuenta todo lo que hay? Toda la cantidad de gente que hay alrededor de un objeto como este. Sin embargo, obviamente, quienes estamos trabajando este libro, y no solo este libro, sino este proyecto, somos gente que amamos los libros. Nos gusta leer, yo soy escritor, ese es así como mi título de mobiliario. Yo escribo libros, escribo artículos en periódicos, en revistas, y le dedico estos talentos o esta energía a tratar de entender lo que los libros hacen. ¿Qué pasa? La pregunta es esa. Siempre hablamos de literatura y decimos, le ponemos una etiqueta, ¿no? La literatura mexicana. Si yo les digo literatura mexicana, inmediatamente les viene a la mente, ¿quién? Rulfo, primero, ¿no? Paz, ¿quién más se les viene a la mente? Elena Garro, ¿no? Carlos Fuentes, etcétera, ¿no? José Agustín, que se nos acaba de ir. ¿Y si les digo literatura mexiquense del Estado de México? ¿Ah, verdad? Ya la etiqueta se complica, ¿no? Entonces, es la primera pregunta que tenemos que hacer. Esta etiqueta regional, o esta etiqueta… Ah, es que allá va la procesión. Esta etiqueta regional es tal, o es algo que nos han impuesto como una idea, de que hay una literatura nacional, que hay una literatura hecha por mujeres, una literatura hecha por latinoamericanos, etcétera. Bueno, en lo que conlleva el ecosistema del libro en México, perdón, en el Estado de México, si tratamos de ver todas estas aristas, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican. Les voy a platicar, por ejemplo, un tema que estoy trabajando ahorita en otro libro que estamos haciendo. A ver, ¿quién de aquí de ustedes, y eso es otra pregunta, ha oído hablar de la cofradía de los coyotes? ¿Nadie ha oído hablar de la cofradía de los coyotes? Si les dijera que es un colectivo de escritores muy exitoso de aquí del Estado de México, que hacen poesía, cuento, novela, ensayo. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer con este trabajo? Bueno, ver qué tanto o qué tan poco conocemos el fenómeno libro en el Estado de México. ¿Cuántas editoriales creen que hay en Texcoco? Todos son texocanos, ¿verdad? La gran mayoría. ¿Y Chapingo no es editorial? Por eso, pero Chapingo edita libros. No, editorial dije, no librería. Colegio de posgraduados edita libros. CIMIT edita libros. ¿Qué creen? La Catedral edita libros muy buenos de historia, no de religión, tienen una colección extraordinaria de historia. ¿Ven cómo es un ecosistema que no conocemos? ¿Cuántas librerías hay en Texcoco? ¿Cuántas bibliotecas hay en Texcoco? ¿Quién conoce de ustedes la biblioteca Marcela González Salas del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario? A ver, levanten la mano. Esa sí. Ah, mira, sí, hay bastantes. Es una biblioteca grande, importante, bien hecha, muy bien construida, accesible, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, ¿en quién queda la responsabilidad de si nos acercamos a un ecosistema de libros o no? No nada más en el esfuerzo de quienes hacen, hacemos libros, sino también del otro lado de los lectores. Te toca. Sí, es interesante pensar los casos. Por ejemplo, uno de los elementos que tratamos de hacer en el libro es que los propios escritores o las propias personas que tienen las ferias o las propias bibliotecarios escribieran. Que no escribiéramos los académicos, que siempre sabemos mucho de estas cosas, pero que en realidad no las vivimos muy bien. Entonces, que llegara la gente que está ahí, que el promotor de lectura, que tiene una pequeña sala en una panadería o en una peluquería, por ejemplo, que esa persona escribiera. Y ahí recuperamos, yo recupero varias historias muy interesantes. Por ejemplo, no sé si conocen la librería Navegui, que está en un mercado de Ciudad Neza. Y entonces conversábamos con los chicos que la impulsan y les preguntamos ¿por qué colocas una librería en un mercado? Y ellos dicen, no, bueno, es que el libro es un artículo de primera necesidad, como el jitomate, como la tortilla. Por lo tanto, el libro tiene que estar ahí. No tiene que estar en un sitial, en un pedestal de alguna manera, sino que tiene que estar donde la gente lo necesita, donde se transforme en una entidad viva, que de alguna manera se relacione con la gente, que conviva, que podamos leer en momentos, muchas veces, que es como ir de compras. O hay otros casos, por ejemplo, una librería que escribe su experiencia, que tiene una editorial en Ecatepec. Y entonces va de Ecatepec a otra parte de la ciudad. Y ustedes saben que movilizarse muchas veces en nuestro espacio es muy difícil. Uno pierde a veces dos, tres horas en el transporte público. Y entonces lo que hace esta editora, no tiene un lugar físico de venta, se va vendiendo sus libros en el transporte público. Y entonces los va ofreciendo, va leyéndole poesía a las personas que se van subiendo y bajando del transporte público. De tal manera de que sus libros se transforman nuevamente en un espacio sumamente vivo. Y hay otros espacios muy exitosos. Yo creo que en Valle de Bravo, por ejemplo, hay un espacio que se llama el Espacio Odisea, que recibe miles y miles de personas anualmente. O en Tecamac, que está aquí un poco más cerca, también hay otras experiencias sumamente valiosas. Hay un grupo colectivo, al igual que la Confradía de Coyotes, que se llama La Tinta, y que no solo tienen una revista, sino que además de una revista hicieron una editorial. Y no solo tienen una editorial, sino que además los libros que publican en esa editorial se los regalan a las bibliotecas que están cerca de ellos. Y tienen su sala de lectura. Pero no contentos con tener su sala de lectura, realizan una vez al año, o dos veces al año a veces, en algunos casos, una feria del libro como esta, e invitan a los escritores de la zona a exponer, a ver de qué se trata, por dónde va la poesía, por dónde va la literatura de la zona. Y es interesante porque finalmente son esos esfuerzos, muy desde abajo, muy cotidianos, los que de alguna manera esperamos nosotros que vayan a reconstruir el tejido social que implica el libro. Porque el libro no es solo sentarse uno con ese material enfrente, sino que también es compartir. Cuando lee, uno puede decirle a la otra persona, oye, mirá, leí esto, trabajé esto, estudié esto. Es una especie de relación que se va ampliando, que cada vez es más amplia, cuando mientras más leemos, en realidad vamos teniendo más contacto y más posibilidades de construir sociedad. Entonces ese es el objetivo de este libro. El libro busca de alguna manera incidir en eso, que cuando ustedes lo lean puedan decir finalmente, acá hay muchas experiencias, cuál de todas ellas es la que más se acerca a la mía y cuál puedo también replicar. Creo que ese es el objetivo. Sí, aquí me da mucho gusto que sea en un público lector, porque quienes hemos dado clases de literatura o de lectura, de promoción de lectura, no nos enfrentamos al tema de que la gente no lee, no le gusta leer. Ya dio más o menos unas estadísticas, Sebastián, pero el chiste se trata de hacer a la gente leer. Si ustedes se acuerdan, los que tengan hijos chiquitos, nietos, o se acuerdan de cuan eran chiquitos, ¿cómo agarra un niño el libro? Cuando un niño de tres años, ¿cómo agarra así con una… no, lo agarran como con una curiosidad bestial que quieren saber qué hay adentro, qué pasa, por lo que no saben. Cuando la culpa yo siempre se la he echado a la CEP, en mi caso creo que era, no sé si era Ernesto Cedillo o Jan González, no importa, se la he echado a la CEP y se la he echado a los papás también, porque entonces uno agarraba, nuestra generación pues estábamos muy felices, andando en bicicleta, ahora estarán con la tablet o con lo que hagan, y decía el papá, deja eso y vete a leer a tu cuarto. Entonces ya valió madres, se volvió un castigo leer. Y ese niño que tenía una curiosidad, que iba a leer, que quería saber qué decía las palabras, lo hemos perdido. Entonces nuestro trabajo, cuando estamos en el aula, hablando de libros, pues es recuperar esta curiosidad infantil y este amor por los libros. Y yo por eso les voy a contar una historia, ¿todos son de Texcoco? ¿Sí? Bueno. A ver, todos estamos orgullosos de la historia de Texcoco, ¿sí o no? Muy orgullosos. Y entonces decimos en el Chahualcóy, nos paramos casi así como que fuera el himno nacional, ¿no? Y dice canto, el canto, el censo, ya todo mundo sabe, se sabe los poemas y por supuesto todo mundo sabe quién fue Fray Pedro de Gante, ya hay una bola de cosas que más o menos sabemos de Texcoco. Les voy a hablar de una imprenta. Esto es lo que yo escribí en este libro, en este librito. La imprenta, imagínense ustedes, era algo así como el internet, ahí en el siglo XVI, era poderosísima. La imprenta nada más la controlaba la iglesia, la controlaban los gobiernos, los reinos en este caso. Entonces, tener una imprenta implicaba mucho poder y era muy difícil. Aquí a México, después de la conquista, llegaron varios impresores muy famosos, ustedes han escuchado hablar de Juan Pablos, por ejemplo, un impresor famosísimo, de Enrico Martínez, allá atrás en la calle que se llama Enrico Martínez, ¿sabían que era de un impresor alemán? Del siglo XVI. Bueno, ya vamos sabiendo algo. ¿Qué pasaría si yo les contara que una de estas imprentas maravillosas, de las primeritas que llegaron, estuvo aquí en Texcoco? Ya les va interesando, ¿no? ¿Qué pasaría si les contara yo las imprentas, así como hoy las computadoras, las traían del extranjero, las imprentas venían de Europa? ¿Pero qué pasaría si yo les contara que la primera imprenta que se fabricó en México se fabricó en Texcoco? Eso no lo sabían, ¿verdad? Bueno, eso viene en este libro. Es una historia muy, muy divertida, muy terrible, pero muy divertida. En aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVI, ser impresora era muy difícil. Entonces, los aprendices tenían que aprender, valga la redundancia, desde niños. Por lo general, los aprendices eran huérfanos. Los agravaban de chiquitos, los metían y ya saben, ¿no? Vivían con el impresor, les daba de comer, lo ponían a limpiar la imprenta, el aparato, el lugar. Y eran chicos que tenían que aprender a leer y a escribir desde los cinco años, desde los siete años y en voz alta. ¿Por qué en voz alta? ¿No? Pues para ver si había algún error en lo que se estaba imprimiendo. Uno de estos muchachos, que era huérfano, todas esas cartizas, era un alemán que se llamaba Cornelio, y era un aventurero. Y así como ahora, imagínense, no sé, la fiebre de oro en Estados Unidos, en 1849, o cuando hay una, ya saben, un descubrimiento, todo el mundo quería venir a América, ya saben, hacer las Américas. Y este chico dijo, pues yo no tengo nada que hacer acá y me voy a trabajar a América. Como les digo, había pocos imprentas y entonces había un impresor muy famoso que se llamaba Pedro Charte, que muere en la imprenta que era a cargo de su viuda. Si hoy día, y perdón, el machismo nos hace dudar de que el trabajar… A ver, no me digan que no pasa. Ven un taxi manejado por una mujer y dice, no, no, me voy a subir porque quién sabe si puede manejar. O sea, somos terribles los hombres. Una imprenta manejada por una mujer, no le daban trabajo a la pobre viuda y entonces Cornelio César llega a trabajar con ella. Y de todas maneras, nadie le quería dar chamba. Pues al rector de esta iglesia que está acá, Juan Bautista, se le ocurre que iba a hacer una serie de libros de rezos y cosas así en Náhuatl. Dijo, no, pues eso no lo va a hacer nadie. Pues dice la vida de Ocharte, yo me la aviento, no importa. Y entonces así es como este hombre, este César Cornelio, Cornelio César, llega a Texcoco y agarró una imprenta desvencijada que tenían acá, encontró un fundidor y se puso a hacer los tipos móviles de esta imprenta hecha en Texcoco. ¿Les parece que está para la historia? Nada más para que luego la sigan leyendo de lo que dice acá y lean las otras historias de mis compañeros. Pues Cornelio era muy bueno, él era holandés y la imprenta es un invento holandés. Aquí había impresores, bueno, Ocharte era, él era portugués o español, lo recuerdo muy bien, Juan Pablos, que era italiano, etcétera, ya saben. Pero este holandés era muy bueno, entonces le tenían mucha envidia. Le inventaron un chisme y le echaron encima a la Inquisición. Y pues ahí voy a dejar la historia para que la lean, para que hagan el libro y sepan qué pasó con la primera imprenta fabricada en México, hecha en Texcoco y con un impresor holandés que llegó a Texcoco a finales del siglo XVI. El libro lo pueden descargar de manera gratuita en la página web que se llama lecturaedomex.mx pueden descargarla en ese lugar. Junto con otros materiales que tenemos y que vamos a hacerles entrega, son unos cuadernillos para realizar talleres, para realizar talleres en torno a la lectura. Son, de alguna manera, una forma de incentivar que se hagan determinadas actividades en torno a leer. Uno de ellos es una forma de hacer cartografía, de identificar los lugares que están alrededor nuestros y que tienen que ver con la lectura y que a veces pasamos desapercibidos. ¿Dónde están las bibliotecas? ¿Dónde están las librerías? ¿Dónde están las editoriales? ¿Dónde están? ¿Dónde viven los escritores? Muchas veces, ¿dónde lee la gente? La gente no solo lee en las bibliotecas, generalmente se lee poco en las bibliotecas. La gente lee esperando el camión, por ejemplo, o en los hospitales. En los hospitales se lee muchísimo. Tal vez se lea más en los hospitales en realidad que en la biblioteca. Una parte donde se lee muchísimo también, por ejemplo, y que es importante para el ecosistema del libro es la peluquería. Están ahí, uno se va a cortar el pelo y tiene que esperar y entonces agarra lo primero que está ahí para volver a leer. Hay muchas formas de leer que a veces olvidamos, pero que son realmente importantes para comprender este ecosistema como decía Alfredo. Y eso nosotros lo tenemos más o menos abordado en distintas investigaciones que hemos hecho y todas están disponibles en nuestra página web que es lecturaedomex.mx Bueno, yo nada más una cosa para agregar antes de que pasemos a la dinámica. Como dijo hace rato Sebastián, yo trabajo aquí en la Casa del Constituyente, la que llaman ustedes Casa de Cultura, ya saben, aquí a cuadra y media sobre… en ese volcón. ¿Alguno de ustedes saben que ahí tenemos una sala de lectura? No, ¿verdad? Bueno, pues tenemos una pequeña sala de lectura con computadoras y con el acervo editado por el Fondo Editorial Mexiquense. Está a su disposición. Pero también, no es sólo el comercial para que vayan a leer y a hacer uso de las computadoras, lo que ustedes quieran, me va a dar mucho gusto recibirlos ahí, sino porque si ustedes tienen algún proyecto editorial que quieran hacer con nosotros, no tenemos dinero, pero si quieren promover libros, hacer una presentación, oye, yo soy cuentacuentos y me gustaría estar aquí, o sea, es que yo tengo, quisiera que, yo tengo una primaria y quisiera que me ayudaras a que me trajeras un cuentacuentos para mi escuela, no sé, lo que ustedes quieran, ahí estamos, el día que quieran, ahí me encuentran y con gusto, porque es nuestro trabajo finalmente, no sólo investigar, sino, y lo decíamos desde el inicio, ¿qué hacemos con esta investigación una vez que la terminemos? En el folleto que le estamos entregando, ahí está nuestro contacto, yo creo que sería bueno preguntarles por cosas del mundo del libro y la lectura en el Estado de México, tú preguntabas por escritores, ¿alguien nos puede mencionar algún escritor del Estado de México? un escritor nacido en el Estado de México, escritor, escritora. Rodolfo García. Rodolfo García. Allá. Porfirio García. ¿Ya va? Sí. A él y a la… ¿Algún otro? ¿Algún otro escritor? Allá también con la señora. El buen Jaime va a ser… ¿Nezahualcóyotl es cierto? Ah, Nezahualcóyotl sí. Sí, el señor, mira también allá, allá con los… ¿Allá hay dos? Dijo Nezahualcóyotl, sí, el señor. Sor Juan Inés de la Cruz, muy bien. De Pantla. Por poquito no nos toca, como por 50 metros. Pero bueno, en ese entonces ya Morelos era también parte del Estado de México. Ah, sí, claro. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, de la… ¿Cómo le llaman? Capitanía. A ver, bueno, ahí esa pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Quién? Horacio Zúñiga, claro. Horacio Zúñiga. poeta de los años 30, famoso… Allá está diciendo ¿quién dijo? Paco. Emiliano, claro, sí. Emiliano Pérez Cruz. Pero es que lo está leyendo en el… lo está leyendo en la contraportada. A ver, nos quedan dos, vamos a hacer… Quedan dos más. ¿Alguien conoce alguna editorial del Estado de México? Yo les puedo nombrar una de Texcoco, Monte Perdido, por ejemplo. A ver, yo hace una pregunta. ¿Cómo se llama el colectivo de escritores que yo mencioné de Ciudad de Chagualcóyotl? Cofraría de Coyotes. ¿Qué más? ¿Una más? ¿Cómo se llama? Ah, perfecto. Lean el libro, la verdad es que está… Miren, ahí les va un poco lo que quisimos hacer. Este libro, que además está muy, muy bonita la edición, no es porque sea nuestro libro, pero sí está, tiene unos colores bien padres, es así como… Ya saben, no que ahora lo fosforescente está de moda. Entonces, tiene unos colores padres, tiene una edición padre, está hecho a barniz directo la portada, pero más allá de eso, hay historias, nos alejamos de que era un libro académico, eso sí hay que decirlo. Entonces, por ejemplo, hay uno de nuestros colaboradores que es de acá, de Texcoco, Javier Ramírez, él es obsesionado en investigar libros. Y él tiene una biblioteca personal aquí en San Miguel Tlaispán y entonces, de veras, Javier es mi amigo, si le dicen, oye, es que la primera edición de la Constitución de 1827, ¿esta? Oye, es que el libro que hizo Carlos María de Bustamante sobre Texcoco y sus primeros reyes, ¿este? Tiene todos los libros, es impresionante, se ha gastado una fortuna en libros, pero ese es uno, las bibliotecas personales, esa es otra historia y esa historia viene acá, por ejemplo, en este libro, están los colectivos, está el trabajo que se hace y cómo se organiza la biblioteca del Centro Cultural de Emergencia Bicentenario. En fin, hay muchas historias que están divertidas y amenas sobre todo lo que hay alrededor del fenómeno libro. Sí, ya no les contamos más porque si no, no van a querer leerlo, pero lo pueden descargar, lo pueden descargar en nuestra página, como ya les decía, ahí en el cuadernillo va la dirección, así que eso y los esperamos, si quieren entran a la página y nos ponen algún comentario, alguna cosa y la idea es escucharlos acerca de sus lecturas, de lo que les parece a ustedes, el libro, de lo que les parece precisamente las ferias, por ejemplo, como esta, así que eso, muchas gracias por escucharnos. No sé si tengan alguna pregunta o comentario o algo que quieran hacer. ¿Sí? ¿De esto? ¿No? ¿Nada? ¿Les podemos hacer un examen? Ya al final de... ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos pasado muy bien y lean el libro, escárguenlo, se van a divertir mucho. Muchas gracias. Mil gracias, queridos compañeros, es un gusto y un honor tenerlos acá. ¡Gracias! 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 Gracias.